Hola y bienvenidos nuevamente al canal de FreshStream. Ahora veremos el generador de ozono digital para uso doméstico. Máquinas multiusos, conveniencia inteligente, salud, seguridad de la compañía HGW, Health Green World. ¿Puede su familia evitar estos peligros? Como vemos en la imagen, los espárragos contienen parafina, hormona, insecticida, bacterias. Y en la parte derecha vemos las acelgas que contienen insecticida, fertilizante, herbicida. ¿Están sufriendo tal amenaza para la salud? ¿Puede su familia evitar estos peligros? Antibiótico, hormona, metales pesados en exceso. ¿Están sufriendo tal amenaza para la salud? Todo tipo de contaminación está en todas partes. Contaminación por radiación, contaminación de los alimentos, contaminación del aire, contaminación del agua. El ambiente sucio, la invasión de varias toxinas, debilitando nuestra inmunidad. Todo tipo de enfermedades nos rodean, especialmente sus padres, ancianos y niños pequeños. Generador de ozono digital para uso doméstico de Health Green World. Para ti y tu familia, tenga una mejor experiencia de vida. Seis grandes funciones, purificando el aire, desinfectar vajilla, limpieza de frutas y verduras, desinfección, limpieza de granos, mariscos y carnes, desodorante y fresco. El principio de acción de la máquina de oxígeno O3. O3, capra protectora de la atmósfera. El ozono O3, también conocido como superóxido, es un alótropo del oxígeno O2. A temperatura ambiente, es un gas azul claro con un olor especial. El ozono se distribuye principalmente en la atmósfera estratosférica a una altura de 10 a 50 kilómetros. Y el valor máximo está entre 20 y 30 kilómetros de altura. Fuertes propiedades oxidantes. A una cierta concentración, el O3 puede matar rápidamente bacterias, virus y otras sustancias nocivas en el agua y el aire. Es reconocido como un esterilizador y desinfectante eficiente y de amplio espectro. La cantidad de O3 en el aire natural es de 0,01 a 0,04 ppm. Lo que puede prevenir mejor que las bacterias y el moho se multipliquen de manera anormal y mantener el equilibrio ecológico. El principio de acción de la máquina de oxígeno O3. O3, aplicación en la vida. Bloquea los rayos ultravioleta. Ayuda a degradar los residuos de pesticida. Lejía. Ayuda a degradar los residuos de fertilizante. Desinfección y esterilización. Ayuda a descomponer las hormonas. Agua purificada. Ayuda a descomponer los antibióticos. Purificando el aire. Ayuda a eliminar el olor. Generador de ozono digital para uso doméstico. The Healthy Green World. Cuerpo pequeño, alta eficiencia. Energía de corriente alterna 220-50 Hz. Consumo de energía de 8 a 12 watts. Peso neto del producto de 0,96 kg. Botón inteligente. El tiempo es conveniente y sin complicaciones. Las características son claras. Diseño especial. Liviano y compacto. No ocupa espacio. Se puede colgar en la pared. Un conducto, una piedra. Seguro. Contenido de oxígeno de 400 mg por hora. Esterilización eficiente. La tasa de esterilización es del 99%. Máquina multiusos. Cuidado de la dieta. Cuidados en el hogar. Cuidado de la salud. Cuerpo pequeño, alta eficiencia. Consumo de energía de 8 a 12 watts. Peso neto del producto 0,96 kg. Ruido bajo. Bomba especial de oxígeno de larga duración. Buena estabilidad. El tiempo es conveniente y sin complicaciones. Las características son claras. Pantalla LED de tiempo. Botón inteligente. Purificando el aire. Limpieza de granos. Limpieza de carnes y mariscos. Limpieza de frutas y verduras. Lavar platos. Desinfección. Botón interruptor. Diseño generador de ozono digital para uso doméstico. Liviano y compacto. No ocupa espacio. Se puede colgar en la pared. Un catéteres. Y una piedra. Máquina multiusos. Cuidado de la dieta. El aire. De 10 a 20 minutos. Degradar los pesticidas de la fruta. Residuo de parafina. Esterilización. Las vajillas. 10 minutos. Vajillas. Utensilios para beber. Utensilios para el té. Desinfección. Esterilización. Desodorización. Las verduras. 10 minutos. Pescados, mariscos, productos de soya, desodorización, descongelación y conservación de carnes. Carnes, pescados. 10 minutos. Desodorante del refrigerador. Conservación de alimentos. Máquina multiusos. Cuidados en el hogar. 10 minutos. Purificando el aire. 10 minutos. Armario, zapatero, desodorante, antimobo. 30 minutos. Habitación recién renovada y muebles nuevos. Desodorizar. 10 minutos. Cuarto de baño. Retrete de desodorización y eliminación de olores. 10 minutos. Elimina el olor de las mascotas y olor a tierra. 10 minutos. Depuración y esterilización de agua de piscicultura. Máquinas multiusos. Cuidado de la salud. Para las manos. 30 minutos. Lavado y esterilización de manos y pies. Productos para bebés. 10 minutos. Productos para bebés. Lavado y desinfección de juguetes. 10 minutos. Desinfección de dientes y toallas. 10 minutos. Ayuda en el lavado de ropa. Esterilizar. Esterilización eficiente. La tasa de esterilización de 20 minutos. 99%. Escherichia coli. Gonorrea. Salmonella. Tipi. Estafilococo. La tasa de esterilización es del 99%. Prueba experimental. Informe de prueba. Bactericida O3. Método de cultivo. Bacteriano. Cultivo de placas bacterianas. Temperatura durante el experimento. Celsius 25 grados. Concentración de oxígeno. Activo durante la prueba. De 0,10 ppm. Método de uso específico. Botón de aire limpio. 25 minutos. Botón de grano. 15 minutos. Botón de carne de marisco. 10 minutos. Botón de esterilización. 30 minutos. Botón de cubierto. 20 minutos. Botón de limpieza de frutas y verduras. 5 minutos. 1. Conecte la fuente de alimentación a la máquina. El indicador LED se volverá azul. 2. Presione el botón ON-OFF. El indicador LED mostrará 0 minutos. 3. Haga clic en el botón de selección de función correspondiente para comenzar a trabajar. 4. Cuando termina el tiempo de trabajo, el indicador LED se vuelve azul. Precauciones. El fuselaje debe colocarse sobre el nivel del agua. Durante el mantenimiento, por favor, corta la energía. Después de cerrar y desinfectar la habitación, entrar después de 30 a 40 minutos. 5. Evita el contacto directo de los ojos, la boca y la nariz con la salida de aire. 6. Si te sientes mal, por favor, deja de usar. Mantener alejado de altas temperaturas, humo de aceite y ambiente húmedo. 8. Generador de ozono digital para uso doméstico. Si quieres obtener este producto, consulta con la persona que te mostró este video. Muchas gracias por tu atención. 6. 10. 16. 19. Por favor,